Ayer estuvimos haciendo las pruebas Probando un poco las dunas La verdad que estuvieron Al principio un poco complicadas Son bien Digamos bien rotas Demasiado irregulares No tienen un sentido muy Muy constante Pero bueno una vez que le agarramos un poco la mano Con Ronnie ya las empezamos a andar mucho mejor A andar más rápido Igual son dunas que si cometes un error Te quedas enterrado muy fácil Y bueno ahora estamos esperando Ya hicimos toda la técnica Estamos esperando para mañana ser el super especial Y largar la carrera Bueno la primera vez que estamos en Abu Dhabi La verdad que bueno las dunas No pensábamos que eran así Son muy muy complicadas Muy muy irregulares Pero bueno estuvimos entrenando ayer todo el día Y bueno pudimos lograr hacer un ritmo bastante rápido Así que creo que vamos a andar muy bien para la carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!